¿Qué es el mar? Una bestia abstracta, multiforme e infinita, con un vacío carnívoro, definido por la oscuridad y alimentado por la ausencia de virtud. Si un mal es el rostro detrás de mi máscara, ¿quién conocerá sus ojos y verá la verdad tras ellos? ¿Y quién lo dejará ciego antes de que pueda fijar la mirada nuevamente? Samurai Jazz, nuevo episodio, hoy a las 19 por Cartoon Network. El nuevo Game Boy Advance P presenta una nueva pantalla luminosa integrada para que también puedas jugar en la oscuridad. Tiene un cargador de batería integrado. Recuerda todo su deseo, un juego favorito de mi Game Boy Advance. Y es compacto, así que está listo para ir a donde quiere. El nuevo Game Boy Advance P. Vas a querer comer que lo habito. Sastic Slava Kray, sabores irresistibles que protege en tu boca. Ya contamos los votos. Conectate a Cartoon Network que lea.com y entérate de cuál de los cartoons ganó. Y luego, velo en Botatoon, el sábado por Cartoon Network. Conectate a Cartoon Network.